Por tanto lo que va a hacer el gobierno es lo que está haciendo, cumplir con el déficit público porque es nuestro compromiso, pero sobre todo porque creemos en ello, creemos firmemente en que las políticas con déficit público bajo son las que generan crecimiento y empleo. Y seguir el proceso de reformas estructurales que hemos puesto en marcha. Ni nadie ha planteado un rescate de España, ni nadie va a plantear un rescate de España, ni está en la agenda de nadie. Por eso hago una apelación a la responsabilidad, a la prudencia y a la sensatez. El gobierno de España tiene muy claro lo que va a hacer, que es seguir con el proceso de reformas porque entendemos que es un mandato que ha hecho el pueblo español. Gracias por ver el video.